pero también tenemos la posibilidad de seguir presentándoles a ustedes cosas de las bonitas que nos encantan también además de todos esos temas tan lindos de los programas que vamos desarrollando la carta estas historias tan especiales que usted nos escribe a un show con tuti arroba guatevisión.com y esta carta la quiero agradecer a don federico marcos molina dice hola tuti te quería escribir sobre algo con que muchas personas tienen dificultad y que yo tuve que vivir aprender y aceptar tengo 70 años y he vivido he vivido y visto mucho cuando era joven decidí trabajar en algo que realmente amaba pero que no pagaba bien al principio esto no importaba yo no soy uno de esos hombres que se define por qué tanto dinero puede ganar estaba feliz haciendo lo que me gustaba hacer conocí a una mujer increíble a quien tampoco le importaba el dinero y vivimos felizmente por años entonces nacieron mis primeros dos hijos gemelos de repente el no tener dinero se convirtió en un problema tenía que cuidar a mi familia así que tomé una decisión y muy dura conseguí un empleo que me pagaba lo suficiente para sostener a mi familia y mi pasión se convirtió en mi hobby no me arrepiento de mi decisión aprendí a amar y aprender otras cosas esto es exactamente lo que creo que los jóvenes hoy en día necesitan saber la vida cambia y nosotros tenemos que ir cambiando con ella nuestras vidas se escriben en capítulos y tiene que terminar uno para que pueda comenzar el próximo lo importante es entregarse con todo el corazón a las nuevas aventuras que se nos presentan en la vida las elijamos o no elijamos disfrutarlo saludos federico marcos molina muchas gracias federico linda lección efectivamente seguir haciendo también lo que nos apasiona es muy bueno pero en esos momentos en donde no podemos hacerlo elijamos disfrutarnos ese algo que ahora nos toca aprender y vivir muchísimas gracias y usted escríbanos también a un show con tuti arroba guate visión puntocom cuéntanos más de ti y forma parte de este show y seguimos hablando de mensucio en el trabajo pero sabía usted que el ser estrictamente estrictamente limpios tampoco es lo más beneficioso para nuestra propia salud vea usted por qué el sistema inmunológico del recién nacido prácticamente es virgen cuando tiene contacto con durante el parto entonces tiene contacto directamente con múltiples gérmenes que habitan en el canal del parto por ejemplo en los recién nacidos que nacen por cesárea el ambiente es más estéril entonces existe ciertas teorías en las cuales se menciona que al tener contacto con con diferentes bacterias durante el canal del parto el recién nacido puede padecer menos problemas alérgicos eso se ha relacionado también con con los pacientes que se exponen por ejemplo en estudios que han hecho en granjas los cuales tienen menos procesos alérgicos y eso se ha basado en una teoría en la cual los linfocitos tipo th1 se activan cuando hay procesos infecciosos mientras que si no hay ese estímulo constante de procesos en infecciosos digamos en contacto con con microbios entonces se van activando más los linfocitos th2 los cuales son encargados de los procesos inmunes los cuales serían los procesos alérgicos y entonces en este grupo que ha estado en un ambiente demasiado estéril podemos mencionar verdad que con muchos antisépticos muchos desinfectantes existiría la posibilidad de que aumente el riesgo de procesos alérgicos verdad entonces a veces hasta cuando los niños demasiado desinfectante en el en el piso se puede dar que pueden estar aspirando ciertas ciertas sustancias las cuales podrían aumentar los procesos alérgicos eso no querría decir que uno no tiene no tenga que tener cuidado con la higiene verdad o sea tendríamos que lavarnos las manos siempre que se está en contacto con algunas cosas que están contaminadas pero sin llegar al extremo de usar demasiados antisépticos y desinfectantes bueno ahora estamos con josé maría llanes que nos comentará un poco también cuál es el trabajo que usted realiza en desarrollar una de prácticas todas las soluciones sanitarias que mi jefe me propone y el vendedor lo que le ofrece al cliente en mi departamento y yo lo realizamos limpiar la fosa de porcinos de granjas porcinas que son los digamos lo más sucio que puede haber por qué que por el olor por el olor por la grasa por los desechos que llevan las las fosas y las plantas también se ve que sí si no cualquier persona lo puede hacer lo que lo más sucio que puede haber para mí si usted lo pone en ocho las revoluciones son más entonces una persona es muy difícil que detenga la manguera porque es una presión como repito de dos mil libras que está tirando la bomba la unidad entonces entonces alguien está también hay un ayudante cada camión tiene su piloto y un ayudante lo que uno solo no lo puede hacer a la hora de ponerlo con más revoluciones y si alguien lo está sosteniendo se puede correr algún tipo de riesgo si lo disfruto lo disfruto porque es es un trabajo que es que lo dejo haciendo de muchos años y lo realizo con el mayor cuidado como repito disfruto de que el trabajo se realice de la mejor manera y dejar un buen concepto a los clientes para que así en el futuro vean que la empresa es rentable para eso me sucedió una vez no en esto solo en el cerro nos mandaron a llamar a la profan que tenían una emergencia de una bomba sumergible que esa bomba se encarga de tirar lo que es agua nada más agua y ahora lo que son sólidos ya vienen esas bacterias y hacen el proceso para que después llegue uno de estos equipos de nosotros a succionar nada más lo que son sólidos entonces esa bomba tuvo un problema que no estaba succionando y nos llamaron de emergencia y fuimos y resulta que cuando lo bueno lo quitamos bajamos el gripón quitamos la bomba luego le di mantenimiento a la bomba cuando yo le dije al encargado que ya estaba listo para hacer la conexión vino él sin percatarme que yo estaba con la bomba no no esperó que yo le avisara que subiera al gripón vino él y fue a subir al gripón pero no me avisó cuando yo sumergí la bomba me baño me baño todo que solo era agua pero si de aguas negras que no piense que es un mal trabajo algunos lo que está realizando es el bien para ellos porque ahora como están las cosas que todos los vemos que hay muchas empresas o municipalidades que prefieren dañar los ríos a veces conectan las aguas negras a los ríos hoy es la manera de que vean que hay una empresa que tiene todo el equipo suficiente para poder succionar plantas de tratamiento, pozas sépticas, también al mismo tiempo campos de absorción excelente pues queremos agradecerle toda la explicación que nos ha dado y pues deseamos que siga disfrutando su trabajo muchas gracias a usted y gracias por su sitio estamos de vuelta en un show con tuti gracias por su sintonía es momento de presentarles a ustedes cómo va el sueño de esta semana así que pongan mucha atención y les recuerdo que podemos ser sus cómplices para hacerle el sueño realidad a alguien puede ser el suyo puede ser de alguien que usted conozca y que le gustaría que le echáramos una mano para hacer su sueño realidad escríbanos a un show con tuti arroba guate visión punto com vamos a ver el sueño durante esta semana hemos sido tocados por la esperanza encarnada en nuestra amiga silvia ella ha estado por mucho tiempo buscando salir adelante y poner en práctica los talentos que ella tiene si viera yo porque como recibí un curso verdad entonces ahí aprendí a hacer pastelitos los más sencillos pero sí y viera que estuve haciendo unos y me encargaban las personas me decían que qué rico el saborcito pero por la situación de que tenía un una batidora pero se me arruinó y ahorita en estos momentos si no he hecho Silvia ha recibido algunos cursos para poder realizar pasteles y su sueño es poder iniciar un negocio de repostería muchas mujeres guatemaltecas verdad que quieren poner su negocio pero por falta de recursos no les es posible pues ella no tiene material ha hecho pasteles pero solo hace pequeños porque no tiene moldes no cuenta con él con el material necesario verdad pero sí lo que le hemos probado los pasteles hace muy ricos de verdad me siento muy contenta por ella por esto que va a recibir y espero que le saque el mejor provecho y yo sé que lo va a hacer porque como les digo es muy emprendedora ella muy trabajadora y yo de verdad le deseo todo el éxito y que esto sea bien importante para ella para tomar impulso verdad y sacar adelante lo que a ella más le gusta que la repostería Nuestros amigos de FEMA hicieron posible parte del sueño de Silvia otorgándole una batidora industrial para que ella pudiera iniciar su negocio es para nosotros un gusto como comercial FEMA apoyar a tan noble causa en este caso a doña Silvia esperando que este aporte que hacemos de su batidora sea para beneficio de ella y toda su familia y esperando que vaya siempre para adelante pues es para nosotros mucho gusto entregarles hoy a través de estos amigos la batidora doña Silvia con ella se pueden hacer pasteles se puede hacer pan y es una de las formas en que comercial FEMA ayuda a doña Silvia para que monte su negocio que ha sido su sueño pues ahora se vuelve realidad We put the stars to shame what can I say The earth turns up we never fade away Forever hold on forever stay close All I ever need job all I ever know We put the stars to shame what can I say The earth turns up we never fade away Forever hold on forever stay close All I ever need job all I ever know Tenemos la oportunidad de conocer más de la vida de Silvia Al volver Incluso para jalar al chivito y que nazca ahora es difícil Se orina, algunos se desecan Y se había comido una tapita envuelta en una bolsa plástica amarrada con un hilo